Siempre aquí estaré, aunque no estés conmigo Seré tu fiel amigo, pa' que no metamos el lío Siempre aquí estaré, aunque no estés conmigo Seré tu fiel amigo, pa' que no metamos el lío Aunque tengas mil putas yo te cojo a ti Se volvió habitual salir cada weekend Después de las nueve que siempre paso por ti Y aunque yo lo haga con otra y tú con otro Siempre volvemos a estar juntos como un imán Que me hace volver a ti Se volvió habitual salir cada weekend Después de las nueve que siempre paso por ti Y aunque yo lo haga con otra y tú con otro Siempre volvemos a estar juntos como un imán Que me hace volver a ti Hoy desde que te vi, te seguí Tú subiendo tu historia A pesar que muchos traten de robarte Ellos rebotan y aunque lo hagas termina volviendo a mí Vuelve a mí y yo a ti Eso que ni uno hizo amarre Yo creo que lo que me amarro Fue que en la cama me pide que te amarre Cumplamos nuestro deseo de chingar dentro de un Maclares Y pa'l que tire mala porque la ve No sé si es ponerte de magia Pero cuando ella se saca Su ropa interior siento mil emociones que me matan Sube la temperatura por siempre serás mi gata Y aunque la boca ambientan los ojos son los que delentan Siempre aquí estaré Aunque no estés conmigo Seré tu fiel amigo Pa' que no me estés muerdió Siempre aquí estaré Aunque no estés conmigo Seré tu fiel amigo Pa' que no me estés muerdió Yo sé que tú quieres conmigo Sabes que soy tu mejor amigo Nena, si quieres quitarte el brillo Vente y pasar la noche conmigo, mi amor Si ya lo ha decidido Mami, lo que te quieras te consigo Shorty, una noche de castigo Tú y yo, un par de botellas de vino, mi amor Nuestra relación es como el ave fénix De vez en cuando renace con una botella de geni La conocí a los 15 y ahora tiene 20 Ella, mi Natacha y yo, su Lenny El sexo fue rico pero puede mejorar Y ella pensando en eso sola se empieza a tocar Siempre me va a amar Si al llamar me pide cachonda que la pase a buscar Somos cómplices ex Y lo sabe su ex Lo hacemos sin condones, alérgica a la dex Un par de bobos la sigue ni le da el nex Cuando esta bellaca solo a mí me manda el dex Porque solo quiere con Antoine Pa' esta noche conmigo ya tiene un plan Ella es mi morena como Cristina Milian Me tomamos el ar, nos fuimos para Milán Siempre aquí estaré Aunque no estés conmigo Seré tu fiel amigo Pa' que no metamos en lío Pa' que no metamos en lío Siempre aquí estaré Aunque no estés conmigo Seré tu fiel amigo Pa' que no metamos en lío Yeah 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 Elena, baby, ma' Yeah Yeah Gerard Antoine, baby Elena, baby Next is on the beat Come on 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 Gracias.